Todas las personas que acogieron este simulacro nacional de forma muy, muy seria, porque es importante prepararnos. Hemos venido hace unos días anteriores, meses, trabajando en este simulacro, que es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar preparados para todos los eventos de emergencia que podemos tener en nuestro departamento, en nuestro país. Pues como en todo, pues hay muchas falencias, pero hoy podemos decir que los grupos y los medios que tenemos de articulación con nuestros organismos de socorro, con nuestros alcaldes, con la comunidad, con las fuerzas militares y con cada uno de los miembros del Consejo de Gestión de Riesgo, pues realmente fue eficiente. Que cuando inició el simulacro, automáticamente nosotros como departamento y como oficina de gestión de riesgo, hacemos el llamado, ya que la directriz del gobernador hace el llamado para hacer la instalación de la sala de crisis. Y fue en unos diez minuticos donde ya hicieron aquí en las instalaciones de bomberos la presencia para dar inicio. Entonces, en eso, esto, fuimos muy eficientes en articulación. Ya mi equipo de gestión de riesgo, quienes somos los que en el departamento tenemos esa obligación de articular con cada uno, fue también ligera, donde empezamos a recibir los reportes de cada uno de los municipios y articulando con cada uno de los organismos de socorro para mirar. Entonces, pues el llamado, como siempre lo hemos dicho, es que todos participemos de los municipios que no pudieron participar o alguna parte técnica, no lo hubo, pero es el llamado porque la responsabilidad es de todos.